juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Buenas tardes. Como es de costumbre, brevemente, con un par de minutos de retraso, vamos a darle este programa en mano de Dios. Vamos a ponerlo así como siempre. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas, te damos gracias por permitirnos una vez más estar aquí y ver un nuevo día también. Señor, mira la situación del país, mira que se aproximan las elecciones, que todo pueda pasar en calma y en orden o que sea tu voluntad, Padre amado. Ponemos el país en tus manos, muchas dificultades, muchos problemas, pero tú tienes el dominio y el control de todo lo que pasa. Bendice a los que están aquí, al director, a los que están fuera de cabina, a nosotros y te ponemos el país nuevamente en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así inicia nuestro programa en el día de hoy, como de costumbre. Estamos en vivo por Generaciones Radio, Polifarándula. Ahí veo nuevamente la cúpula, que no se ve porque hay un espacio de una barra ahí. Pero si Wellington, ayúdame, Wellington, ahí. Súbela, súbela, súbela para que se pueda visualizar. Ahí está. Ok. Ahí está la ruta nuevamente, la 53R o la R53. R53B. Sí. Conatronal. Contra Noal. Contra Noal Nocturno, kilómetro 9, Alcarrizos. Los choferes que han demostrado una organización, choferes limpios, carros limpios, carros en condiciones. Bueno, de noche nunca he visto un carro quedado. No sé si se da el caso. Como veo que a la rato muchos carros quedados en el día. Pero en la noche no se dan esos casos. Los choferes muy higiénicos, muy aseados. Los carros en muy buena condición. Y recuerden a los pasajeros que tienen que coger los carros que tengan en su cúpula. Estos carros transitan a partir de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Siempre. Date un dato. Siempre con la luz encendida. Sí. El que no tenga la luz encendida, no se monte. Y que no diga contra Noal. El chofer que le ofenda cualquier cosa, cualquier mala palabra, cualquier controversia. Tienen una oficina en la misma Duarte. No, ¿verdad? No, no. La oficina está en el barrio La Fe. En el barrio La Fe. Estamos encendidos. Sí, pero hay un control en la parada del metro. Sí, pero es realmente... Hay un control en la parada del metro y un control en la parada del 9 que... Toman las medidas pertinentes. ¿Por qué hay reclamaciones? No, porque sí, ellos están encargados para... Para las sanciones. Estas son gente que vienen a dar un servicio con responsabilidad y respeto a la ciudadanía. ¿Qué quiero dejarle dicho? ¿Qué quiero decirle? Hay que usar estos medios de servicio. El gobierno está preparando en los alcaldes, otros tipos de medios como el teleférico. Pero ya en horas de la noche quizás no dan el servicio. No van a dar servicio. ¿Esta ruta amanece? La ruta, esta ruta amanece. Esta ruta no va a desaparecer y se va a mantener intacto y por eso ellos están actuando con responsabilidad como deben de actuar. Sí, así mismo. Como deben de actuar los sindicatos. O ya no son sindicatos, ya eso ya no se le llama sindicato. Es de compañía. Se le llaman compañía de transporte. Así lo detinó el Intran y así están cooperando como compañía de transporte. Es una compañía, una compañía. Exacto. Es como decir... Contra anual, se llama esa compañía. Correctamente. Esto viene siendo ya prácticamente el transporte público, que lo veremos un tiempo ya, hasta transitando con aire. Con aire. Esa va a ser la nueva... Ellos hay carros con aire ya. Ah, bueno. Es preso. Bueno, ellos no están cobrando como es preso, pero ellos dan el servicio. Qué bueno. De verdad que sí me alegra. Y nada, eh... Felicito a esa directiva. A esos hombres. A Porfirio Piña. A Porfirio Piña. Y a cada mes, que es el secretario de organización de allá de la ruta. Yo quiero que ellos vengan por aquí, pasen por aquí, le explican a la ciudadanía. La ciudadanía me escribe a cada rato y me dice que quieren conocer públicamente esos hombres de bien que están dando ese servicio, que están mejorando el transporte en los alcarrizos, por lo menos en la ruta nocturna. Bueno, vuelvo y les reitero, el local está un poquito encondido porque ahí quizá un ciudadano va a poner una queja, no encuentra, no puede ser control. No, no. Porque los controles no tienen controles de eso. Es que los controles allá son diferentes. Los controles que están allá son directivos de la ruta. ¿Comprenden? Los controles son directivos de la ruta. Ok. Es decir, que también tienen acciones. Pueden sancionar. Claro que sí. Evalúan el caso y se pueden sancionar. Claro que sí, claro. No, algo muy organizado totalmente. Aquí no hay tutía. Este es el servicio que tienen que usar los ciudadanos de a pie. Eh, todo prácticamente está dicho. Vuelvo y les reitero, a partir de las 7 de la noche ellos brindan el servicio. ¿No verdad? A partir de las 7 de comienzo. Ayúdame tú ahí porque tú conoces más de ellos. Yo voy a tener que involucrarme. O van a tener que darme unas cúpulas a mí y unas rutas porque yo me he hecho eco de esto. Hicimos el llamado al Intran. El Intran ha respondido al llamado. Se está viendo el orden. Se están viendo las, ¿cómo se dice? Eh, la policía actuando, pero... La presencia. No, no tanto la presencia. ¿Cómo que se dice? Las redadas en revisión de vehículos que lo he visto yo con mis propios ojos. Pero mira que bien. A mí mismo me han parado. ¿Qué podemos servirle? Eh, demóndese en el vehículo. Yo, con todo el amor del mundo, he cedido porque están haciendo su trabajo. Ah, yo soy miembro de la prensa. De una vez me revisan, revisan el vehículo y ven que no hay nada anormal. Me, me dejan irme de una vez. Porque también hay que respetar el servicio de esos militares. Claro. Que también están para protegernos. No, y están haciendo el trabajo también. Claro, y hay que, hay que... Por lo menos el chofer que se pone bruto ahí, entonces, eh, después van a querer ir en brigada, pero no pueden ponerse bruto porque ellos también están haciendo su trabajo. Que le beneficia la ruta. Así también hicimos un llamado con relación al caso y al tema del joven que fue baleado, eh, en Barahona, un distrito municipal, con Enriquillo. Eh, de una vez respondieron, respondió un asistente, y le hacemos el llamado a esas personas. Nosotros no tenemos nada en contra de ellos. Simple y llanamente ese joven vino, se acercó aquí, nos dio la información. Nosotros somos un medio informativo, de prensa, y expusimos la situación. Pero ustedes también pueden venir aquí. Estamos ubicados aquí, en la Avenida Independencia, en la Plaza Independencia. Cualquier cosa, los teléfonos están arriba de mi cabeza ahí. Se pueden contactar con nosotros, como lo hicieron, a través de ese medio y no explicaron. Pero no es que no expliquen por teléfono, es que vengan aquí, se sienten, y expliquen lo sucedido. A la aclarecer la cosa. Claro, claro, porque quizá el joven agreglido, que realmente no es un cuento, porque nos enseñó la herida de bala, nos enseñó el diagnóstico médico, nos enseñó la denuncia, y nosotros quisimos, como le digo, quisimos informar al Ministerio Público, que siempre lo hacemos llamado, y a la autoridad de competentes en esos casos. Espero que todo pase de la mejor manera, porque son ciudadanos normales, y los problemas son del que anda en la calle, realmente. Uno puede salir ahora mismo en su vehículo de aquí, y chocó lo que hay que mantener la cosa con prudencia, y con orden, y con respeto. Wellington, si tiene algún comentario, a favor, o en contra. No hay ningún comentario. Si esa persona se agregó aquí para ver su caso, como tal, se le atendió. ¿Entiendes? No, no, y todo el que venga aquí, las puertas están abiertas para cualquier opinión, cualquier comentario, cualquier crítica, con responsabilidad y respeto. Inclusive, cuando este espacio empieza, el canal, o sea, aquí, no se hace responsable a lo que yo diga, a lo que dice Wellington. Para nada. Nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Por eso actuamos con responsabilidad y con respeto al ciudadano. Como hay un programa al mediodía ahí, tienen derecho a réplica. Tienen derecho a venir aquí si se sienten que no es como nosotros estamos informando. Tienen el derecho de venir y sentarse y exponer su caso. Pero, de todo modo, eso está en mano de justicia. Fernando, me informan las personas de Villavarilla que ellos estaban citados por la señora el día a día. La señora que dice que ella es dueña de esos tejerenos. A ella, ella citó... Primero, oye, primero informale a la ciudadanía de qué tema tú estás hablando, qué caso y de qué se trata. Bueno, esos son unos tejerenos de Villavarilla. Villavarilla es entrando por el kilómetro 14, la autopista de Duarte. Esos son unos tejerenos que... Casi llegara a Caballona. Sí. Sucede que hay una señora que dice que ella es dueña de esos tejerenos. Ella tiene como una carta constancia que ella tiene. ¿La presentó? Supuestamente que la tiene porque ella no presentaba ningún documento. Entonces, incluso los abogados que tienen esa persona de Villavarilla, ellos fueron al tribunal de tierra, fueron al CEA, fueron a todos lados. Y en ninguno de esos lados ella está sentada como que ella es dueña de eso. Bueno, hay un problema ahí. ¿Me entiendes? Ni que ella no aparece en ningún lado que ella es dueña de eso. ¿Me entiendes? Entonces, lo que sería prudente es traer la comisión que está peleando esos terrenos, entrevistarlo y hacerle el llamado a las autoridades, porque, como te digo, cuando viene a ver, hay un posible dueño. Vamos a invitar al presidente de la Junta de Vecinos de Villavarilla para que él dé la información más correcta. Claro. ¿Me entiendes? Pero ellos quieren cometer como un atropello, como hoy sí con los solares que estaban frente a frente a esos solares delante. No quiero defender a los propietarios de los solares delante, pero se demostró que eso tenía dueño. Y usted no puede invadir una cosa que no es suya. Ellos cerraron y ahí las autoridades se han cansado de ir al palacio presidencial, se han cansado de brincar y a esa gente no nos han tocado, porque lo que está mal está mal. Si algo tiene dueño, si a esos terrenos se notifican de que tienen un dueño, hay problemas. Sí, pero también, te voy a explicar. Hay problemas. Porque esa gente tenían 10 años. Un desalojo. Y me voy más allá. Miren el desalojo que hicieron de la autopista Duarte. Próximo, casi a la entrada de Mano Guayabo, la venta. ¿Qué es la venta? Sí, sí. Ahí había gente con 30 años. Había casa de dos plantas. Y los dueños presentaron sus papeles de eso. Y desalojaron a esa persona. Es lamentable. Pero el que va a comprar tiene que fijarse bien dónde se va a meter. Es penoso lo que hicieron con Villamaría. Hay un amigo nuestro que lleva una lucha en contra de eso. Ha ido al palacio. Se ha movido a catastro. Se ha movido aquí y no le ha valido la lucha. Porque si tiene dueño, efectivamente, lo dueño, dice un refrán, que llora por lo ajeno. Bueno, pero ese terreno, ese terreno, ese terreno, ese terreno es del CEA, ese terreno. ¿El de adelante? No, no, el de atrás. El de atrás, el de Villamaría, parte de atrás. Tú no justificas el de atrás. El de adelante. El de adelante. Porque hubo hace un año un desalojo. El de adelante no. Pero yo creo que esos terrenos de atrás no tienen problema. Porque mira que es lo que sucede. Ahí hay luz 24 horas. Sí. Han puesto palos, postes de luz. Sí. Han entrado... Están todos los tendidos eléctricos. Uno con cajas y todo montado. Una cosa a otro nivel. Bueno, nosotros hacemos un llamado. Queremos realmente ver los actores, por lo menos los presidentes de la Junta de Vecina, como tú dices, que vengan aquí y pongan su denuncia, porque ellos tienen papeles, tienen esto y siempre muestran algo. Vamos a invitarlo. Lo vamos a invitar. Hacemos el llamado, lo invitamos aquí para que vengan y participen y expongan su caso con relación al tema. Y nada, aquí estamos. Vamos a la pausa y cuando regresemos, tendremos más. Sí. Y cuando estoy hablando me despedida. Sí. Y cuando estoy hablando me despedida. Sí. Y cuando estoy hablando, no me despedida. Y... ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos nuevamente aquí al aire. A la hora de elegir, recuerden votar por conciencia. Hay un síndico muy bueno que lo ha hecho bien y creo que se merece nuevamente otra oportunidad. Si usted lo hizo bien, puede volver a repetir. El presidente Medina en su primera gestión hizo una buena gestión de cuatro años y el pueblo lo aclamó. Así está pasando con este señor, con este hermano, con este amigo, Sansón. Cuatro años más y dice él que después hablamos. Oye, ¿cómo es? Cuatro años más y después hablamos. Y tiene todas las condiciones dadas para este domingo volver a coronarse victorioso. Sansón es buen hombre realmente. Cuálito, mira, este es el pan que te van a preparar. Polo con cacuto. Cuálito, mira, este es el pan que te van a preparar. Cuálito, mira, este es el pan que te van a preparar. We are coming to the podcast. Bueno, ahí está el video que se grabó ayer tú decías que tú metías a mano que tú te comías el paño y tú decías que no es que eso es muy grande, mi hermano eso es una cosa familiar, mi hermano a mí no me dio tanto risa que tú cuando lo viste te llenaste a mí me dio risa que yo vi cuatro motoristas cuatro motoristas ya parados y decían, señores, vamos a comprarlo entre los cuatro, porque es que es más, vamos a buscar otro cinco, porque entre los cuatro no los comemos, nos saltamos con razón tiene un concurso con esa cangreburger el que se come esa cangreburger se comió la cangreburger y se llevó dos mil ahora, si usted no se la come usted tiene que pagarla pero lo van a entregar de aquí no, sabe claro y aparte de esa cangreburger él prepara un triple doble un triple doble que eso me mandó eso ayer y yo voy a ver si puedo comerme ese porque es que en verdad el hombre el hombre famoso no, porque ese triple doble que él tiene yo lo vi es una vaina también tú no te coges ese no te lo comes tú tampoco tú crees aquí hay gente que se lo come Fernando no te lo vas a comer ese quiero aprovechar la ocasión para felicitar a mi niño que está de fiesta de cumpleaños hoy cumple nueve añitos mi príncipe sí mi primer niño con nueve añitos muchas felicidades para él yo tengo hasta nietos yo estoy empezando ahora el líder tengo ese y el domingo el otro cumple un año el más pequeño nada más tengo esos dos gracias a Dios esas son la vida de uno la familia realmente hay que tenerlo porque quiero felicitar también a mi hermano Jonathan que es mi hermano mi amigo es mi hermano mi amigo y mi compadre ¿cómo? si es fula está de cumpleaños también a mi compadre Reymor Daniel que es hombre fiel a este programa este tipo también también quiero aprovechar la ocasión para felicitar un compañero amigo compañero de lucha de muchos años ya a Jeffrey Antonio Jerez que está aquí en el estudio con nosotros un aplauso para él está aquí está aquí dándonos la bienvenida acompañando dándole su calor a su hermano prontamente lo vamos a tener que es una pena porque realmente pero también a la vez conmérase un futuro que va a partir del país y nada vino a darle su calorcito en lo que está aquí en los días que le quedan y es y nada Jeffrey te deseamos lo mejor de lo mejor con tu viaje por allá bueno hay otras informaciones señores ahí vi a a Paliza el presidente del PRM y vi a Francisco Javier García coordinador de campaña del PLD esa gente lo que le faltó fue las galletas porque esa gente se dijeron uno al otro y hay una población que defiende o sea la población del PRM que defiende a Paliza y la población del PLD que defiende a a Francisco Javier pero yo le voy a decir a algo a ustedes y era lo que yo decía ayer señores la experiencia en política es algo que tiene su peso por eso el PLD se ha podido mantener tanto tiempo en el poder porque no son gente improvisado son gente que estudiaron son gente que se prepararon fueron gente que duraron 40 años en preparación para poder llegar al poder y cuando lo hicieron no lo han hecho tan mal no lo han hecho tan mal porque no puedo decir que no hay sus debilidades la hay porque realmente perfecto solamente es Dios Dios pero comparadamente con otros gobiernos que han pasado el PLD ha dado cátedra de gobierno tanto el expresidente Leónel Fernández como el presidente actual Danilo Medina eh dos iconos nacionales se puede decir eh cuando aquí no se creía que que los líderes nacionales eran Balaguer Juan Bo Jacobo Magluta Peña Gómez y surge este joven con un sueño una aspiración ya Juan Bo ya decaído abatido de las luchas y el pueblo optó por ese joven pero déjenme decirle algo para las personas que realmente quieren un cambio en el país el pueblo optó por Leónel Fernández en el 96 Leónel Fernández mostró ser una persona intelectual no te digo que quizá no se equivocó y si lo hizo lo hizo muy poco pudo mantener el poder durante un tiempo tuvo 12 años ahí prácticamente y el país avanzó si el país avanzó se hicieron grandes carreteras se hicieron puentes avenidas que eran muy criticados en ese entonces yo recuerdo si pero hoy si no habíamos tenido quizá esa normativa por lo menos aquí en la ciudad había sido totalmente un caos trajo otra línea de transporte que yo lamento y lo digo público que sea tan corta que fue el metro de Santo Domingo eso beneficia prácticamente una línea pero se alimentan muchos sectores muchos sectores yo lamento que no estés en la ciudad completa porque no es nada fácil nosotros no tenemos como país esa pero tenemos nuestro metro y es un metro totalmente limpio y déjame decirte que es una de la vía de transporte más concorrida y más rápida entonces ha dado éxito todo el tiempo han criticado las obras del PLD pero están ahí no te voy a poner bueno esos son proyectos ya futuristas tú me entiendes ya son proyectos a futuro leonel fernández presentó un proyecto de de un tren de carga a la vez de pasajeros tú me entiendes pero esos son vainas ya a mucho tiempo entiendes me gustaría que el metro de Santo Domingo como lo pusieron para Santo Domingo Oeste que lo puedan trasladar para aquí para Santo Domingo Oeste por lo menos hasta la entrada a los alcarrizos como se como se dice pero cada cada presidente viene con su librito eh el presidente Medina optó por el teleférico que es una realidad cuánta gente día a pie se transportan diariamente y lo mejor aún con 20 pesos tú vives en casa del carajo por allá y después que te te baja del teleférico esos mismos 20 te dan para tú montarte en tu metro oye como es con un solo pasaje entonces la buena sobra hay que hablar bien de ella esa es la realidad eh con relación al tema de inicio eh Francisco Javier y Paliza tuvieron eh un límite directo prácticamente con altura como te decía y Francisco Javier eh como te explico demostró tener experiencia de estado demostró que un tipo que ha estudiado que ha estudiado que ha intelectual eh le demostró al joven presidente del PRM que que estaba errado en cierta cosa aunque Paliza no se quedó callado y le y le contestó pero le contestó en base a lo que el PLD estaba haciendo con la ciudadanía pero ese no era el tema mucha gente quizá dirán no pero que es Fernando yo no tengo nada en contra de nadie señores vuelvo y lo reitero desde ayer lo estoy diciendo la política mucha gente se la ve creen que es un juego y esto no es un juego esto no es una moda esto no es una moda y por eso tuvimos lo que tuvimos en el 2000 hasta el 2004 que muchos de ustedes saben que fue lo que pasó no hay que volver a decírselo tenemos que llevar gente capaz y con experiencia tú dirás y como la van a adquirir la experiencia este gobierno le ha dado oportunidades a miles y miles de ingenieros civiles para hacer escuela gente que nunca salieron graduados de una universidad y salieron premiados con una obra fueron a los concursos pero también en el ámbito eh magisterial se hacen unos concursos usted entra por un concurso a usted le hace una evaluación ahí no hay cuña política diga que no diga que ven que no vaya a su concurso primero y si usted calificó usted usted puede ser eh puede estar en una esa aula incluso mira lo que está haciendo el gobierno con muchos de los de los de los maestros como ahí está un todo auge y quizá el presupuesto eh no da está contratando a los maestros contratándolo por contrato no lo está poniendo de manera fija no lo veo bien pero una gente recién graduada que vaya a un concurso participe ¿me entiende? yo creo que la mejor el mejor método te dan una oportunidad te dan por un contrato hasta que tú adquieras experiencia porque tú quieres experiencia te nombran está bien ahí yo lo veo bien porque no te van a meter automáticamente a una aula a bregar con con niños si tú no tienes una experiencia porque con personas no es con animales que tú abregas no y a veces y a veces hay personas también que están estudiando y también trabajan en colegio ¿me entiendes? porque mira hasta lo mismo hasta lo mismo hasta lo mismo médico tienen que durar dos años de pasantía hasta más ¿me entiendes? y mucho más para poder eh ya operar en una clínica tener un nombramiento y te lo digo en el caso de mi amigo y mi hermano Marcos es representante de un centro de los Alcarrizo y no está nombrado por salud pública lo veo mal porque ya tiene muchos años ya tiene que tener más de seis años ahí en ese centro no lo han podido nombrar aparte de lo que de la lucha que él cogió en la universidad tiene seis años que no lo han nombrado siendo un médico por lo menos de atención primaria esa es su especialidad hizo una maestría me dijo ahora en administración el tipo se ha preparado duran más veces duran más el tipo está preparado y tiene la experiencia que es lo que te quiero decir yo no lo veo mal que tú vayas y te gradúes y de una vez te quieran coronar no primero vamos a ver si tú la padeces y te pongan en el contrato yo lo veo bien hay mucha gente que se están quejando y eso que se están quejando no lo cojan quédense en su casa sentado no yo te voy a decir una cosa a ti no nada más en el ámbito de ese doctor y que te nombren no también hay muchos que están también en el departamento de limpieza las enfermeras también llevan unos procesos larguísimos también para nombrarlos pero claro llevan procesos largos y tienen que hacer pasantías de muchos meses y no es la responsabilidad igual que un médico pero aún así tienen una responsabilidad para graduarse duran cuatro años en una universidad y se lo digo por mi esposa que está estudiando es estudiante de término ya está haciendo una licenciatura en enfermería y eso es un proceso y después que ellas creen que ya se van a graduar y van a decir mentira vamos a hacer un vaina ahora un internado no muchachos eso no y yo lo veo bien porque ahí tú te pulas y tú abres con seres humanos tú vienes y inyecta una gente y ahí mismo no van a pensar en ese empleado ah no el hospital el director y yo lo veo bien en todo el ámbito los jóvenes deben de prepararse y ya después de que están preparados entonces hace ese tipo de cosas que está haciendo y hay que estudiar primeramente claro hay que prepararse el que no estudia sabe lo que viene que es como dicen en el tigre a ganar que va así mismo sí vámonos a la vámonos a la pausa vámonos a la a ganar que va porque tú sabes que tú vas tú vas a un trabajo que se discriminan claro claro eso es así así que vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a la pausa vamos a la pausa bueno estamos otra vez aquí nuevamente en el aire recuerden seguirnos a través de generaciones radio por youtube también recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales polifarandurrd facebook e instagram miren señores voy a hacer un llamado directamente a la vega la gente entiende que yo soy peledeísta que yo a él no le gusta baja la cabeza igual que Osiris Osiris está que ni quiere venir al programa yo no soy de ninguno no usted no vota usted no vota yo estoy neutro sí verdad que sí no opinen esos temas ayer yo le hice una invitación a un amigo un hermano del PRM yo invito a los PRM aquí excepto el hermano leñita que siempre cuando uno hace el llamado siempre frena no tiene miedo se viene y hay que hablar y mejor tú le dices espérate estate tranquilo pero después tú invitas a los PRM y después te comen por ahí que a mí no me invitan a mi programa señores yo no como gente yo no como gente lamentablemente quiero hacer un llamado a la circuncrición número uno de la vega a la vega central quiero hacer un llamado a la juventud y a todo ese público de la vega tenemos un buen candidato a diputado por él yo estoy aquí se puede decir me motivó a estar en los medios de comunicación y es un actor comunitario como ninguno en la vega dirigente comunitario y comprometido con su comunidad ese joven ya no tan joven pero está en el marco de la juventud se llama edual álvarez le debo y yo estar aquí en los medios poder desarrollarme y recuerda tiene una fundación que hace eventos multitudinarios de jóvenes para conseguir empleo de la vega él me montó una feria de empleo aquí en los alcarrizos la primera feria que se hizo en los alcarrizos de empleo donde tuvieron asistencia más de 1500 jóvenes llevando su currículo y fueron agraciados 150 jóvenes y yo vi por facebook que saltó uno ahí y dice la primera feria de empleo dice que era la de él eso es mentira pero yo vi que la tuya decía porque tú te vas y tú vas a buscar que eso está ahí nosotros no hablamos mentiras las imágenes las voy a traer en el próximo programa la primera feria de empleo que hicimos ellos la cancelan fuimos nosotros tuvieron que cancelar porque no tienen organización no saben lo que van a hacer están adivinando líder y en esto no se adivina yo vi en el instagram y en facebook yo vi que tú tienes una feria en el 2018 si hermano que yo lo vi y digo yo yo no se si esa feria de empleo que tuvimos y gracias a dios 150 jóvenes fueron agraciados en esa feria de empleo gracias a león de judas a las empresas que aportó edual álvarez porque un comunitario 100% una gente comprometida con la sociedad no simple y llanamente de la vega sino del país yo creo que puede ser un representante a diputado por la circuncrición número uno de la vega muy exitosa si si se hicieron dos pero yo hablo de los alcaceres porque fue la que me correspondió fue la que me tocó a mí y me brindó el espacio él hizo otra también en la ciudad también siendo la primera feria de ese lugar pero tú vas a la vega yo voy a traer mañana imágenes de él tú vas a la vega y eso eso no tiene explicación lo que hace ese muchacho de verdad te lo digo y aportando al talento y a la juventud yo soy producto se puede decir que me dio la oportunidad en su programa de televisión soy producto de él y yo soy agradecido nos dio la oportunidad a Jeffrey también le dio la oportunidad de que participara que está el testigo está aquí con nosotros de participar en su programa de no de radio sino de televisión en el canal Platinum de la vega ahí nosotros no iniciamos porque somos veganos gracias a Dios también y el exhorto a la gente de la vega a tomar conciencia a sacar esos dinosaurios que están ahí a votar por Edward Álvarez buen candidato va por el partido de Ranfi Trujillo no importa el partido señores y siempre lo he dicho sino la condición humana que tenga ese ser humano para participar aparte de eso ha sido un estratega de muchos diputados y senadores de de esa demarcación así que muy buenas tardes me despido con este comentario y será hasta mañana